Es muy importante que podamos tener una unión bancaria en el mes de diciembre, una autoridad de supervisión única, un fondo de garantía de depósitos también, y es muy importante que se pueda proceder a la recapitalización directa de los bancos por parte de las instituciones europeas. Es muy importante también que resolvamos a la mayor seguridad posible los problemas de la zona euro, fundamentalmente los que afectan a las dudas sobre el euro. Hemos oído, yo lo he oído con satisfacción, tanto al presidente del Banco Central Europeo como a organismos internacionales, como el FMI, decir que en Europa hay primas de riesgo y diferenciales entre primas que no corresponden a los verdaderos fundamentos de la economía. Es importante que se sea consciente de eso y que se actúe en el futuro. Y sobre todo es muy importante que demos pasos para la creación de una unión bancaria y de una unión fiscal. De todos estos temas hemos hablado, insisto, España sigue apostando por la integración europea, España quiere que se resuelvan los problemas del corto plazo a la mayor seguridad posible porque de ahí vendrá el crecimiento económico y el empleo y seguiremos trabajando para ello, pero también quiere afrontar el futuro, el medio y el largo plazo, la unión bancaria y la unión fiscal.